¿Compró pescado para Semana Santa? No, no compré y volvió a aumentar, parece. A ver, Pablo Campa, con este tema para el noticiero. Pablo, bienvenido. Hola, Pablo. ¿Aumentó o no de nuevo? ¿Cómo estamos? Buen mediodía, Sergio. Buen mediodía, Noelia. A todos los mendocinos que tengan buen mediodía porque después de lo que les voy a contar, realmente... Ay, mirá, me parece que no queríamos... No lo quiere contar. No queríamos ni escucharlo. No lo quiere contar, no lo quiere contar, pero... Se viene con aumento. ...el pescado con un nuevo aumento del 10% previo a Semana Santa, más los otros aumentos que ya les habíamos contado antes. No sé, entonces, ¿cuánto es el precio del kilo? Como para tener un valor de referencia. Pablo, a ver, dale. A ver, ahí sí me toman. Les decías, ¿recuerdan cuando sacaba del bolsillo 20 pesos una persona y podía comprar al menos una empanada? Bueno, ¿saben cuánto sale cada empanada hoy en día? 130 pesos, chicos. 1.330 pesos la docena. Increíble el aumento que hemos tenido en todo este tiempo. Y créanme que no dejo de asombrarme porque llego a la caja... Venía caminando como cualquier mendocino. Llego a la caja a preguntarle el precio a Ana y le digo, no me digas que aumentó el pescado de nuevo, ¿no? Teniendo en cuenta Semana Santa. Sí, hoy aumentó. Y esto es lo que le vamos a preguntar. Justo vinimos en el día del aumento, ¿así? Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, justamente hoy día aumentó el pescado. Realmente, ¿a cuánto se fue el pescado y cuánto aumentó el porcentaje? Y en porcentaje aproximadamente el 10% aumentó y aumentó el 10%. Bien, ¿se fue de 900? De 9.80 a 1.100 se fue. Bien, de 9.80 a 1.100. Ana Laura es una de las propietarias del lugar. Bueno, ¿cómo va la venta hasta el momento teniendo en cuenta este incremento, no? Y hasta ahora van tranquilas, las ventas están tranquilas. ¿Qué es lo que más se lleva en el lugar? El filé de merluza, se lleva mucha corvina, que es para el horno o parrilla. Gattuso también se lleva bastante. Más que todo, sí, el filé de merluza. ¿El filé de merluza cuánto sale? 1.100. 1.100. O sea que con 1.100 nos llevamos un kilo de filé de merluza. Sí, con 1.100 te llevas el kilo de filé. Y es el más preferido, digamos, el más accesible para todos los mendocinos que quieran comprar. Sí, exactamente, es el que más se llevan, la merluza. Tranquila las ventas hasta el momento. Este aumento es el último, quiero esperar que sea el último, ¿no? Sí, yo también espero que sea el último y que no sigan habiendo aumentos estos días. Bien, nos decías, ¿cómo está el tema del abastecimiento, Laura? ¿Les está llegando pescado o no? Sí, sí, está llegando pescado. Bueno, a medida que va saliendo vamos pidiendo. ¿Pero está llegando menos que antes? Menos, sí, sí, sí. ¿Los mariscos a qué precio los encontramos? A ver, nos vamos a acercar un poquito para ver también el sector de mariscos, que es lo que por allí también muchos llevan, ¿no? Sergio, Noelia, miren qué rico todo esto para hacer una buena paella. Pero el tema es cuánto nos gastamos en la paella para Semana Santa. Y ponele, ahora estamos armando unos mix de, como para cuatro personas, que sale 1.500. ¿Eso incluye todo lo que vemos aquí? No, calamar, tentáculos, camarones, mejillones, langostinos. ¿Se anticipa el mendocino para las compras de Semana Santa o viene justo sobre la hora? Sí, vienen justo sobre la hora, sí. Sí, vienen todos, ponele, que vengan 15 días antes, algo así. Pero no, vienen todos para la fecha, para la misma fecha vienen todos. Bueno, Laura, entonces le decimos a los mendocinos que nos están observando que ayer estaba a 9.80, ya hoy... 9.80, hoy a 1.100. Hoy a 1.100, bueno, han tenido un incremento del 10%. Y esperamos que nos siga subiendo. Esperamos. ¿Cuántos aumentos han tenido, te acordás, desde enero hasta ahora? Dos, dos aumentos. Dos aumentos hasta el momento. Hasta el momento dos aumentos. ¿Y recordás cuánto salía aproximadamente el filé de merluza hace un año atrás? Eh, no, no, no me acuerdo. Estaba cerca de 600 por allí. Sí, sí, 600, 720, por ahí, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Ana Laura es la propietaria de este lugar. Las personas que están comprando, ustedes podrán observar, sigue la venta, pero yo tengo que decirles eso, chicos, aumentó el pescado. Le voy a preguntar incluso, señora, estamos en vivo para Canal 7, le pregunto brevemente, a ver si sabía que aumentó el pescado. No, no tenía ni idea, es la primera vez que vengo a comprar acá. Está, ya pasó los mil pesos, digo, el kilo. Ya, sí. ¿Qué opina? ¿Está difícil para comprar? Está muy difícil, muy caro. ¿Y qué va a llevar usted, por ejemplo? Porque la estoy viendo que está seleccionando. Voy a llevar filé de merluza y un poquito de salmón. ¿Eso es lo que va a comer en Semana Santa? Sí. Se está anticipando, está muy bien. Se está ganadita. Está haciendo unas compras anticipadas, digo. Claro, claro. Sí, porque si no después en un mundo de gente no se puede comprar. Muchas gracias. El que compra, el que puede comprar y el que no puede comprar. Personas que se anticipan y no compran sobre la hora, muchas irán a venir cerca de justamente Semana Santa. Por supuesto. Pablo, muchísimas gracias. Exacto. La pregunta es, ¿qué comemos en Semana Santa, Sergio, Noelia? Teniendo en cuenta los precios, teniendo en cuenta que cada carne sube, ¿no? La carne tanto de vaca, también de cerdo, de pollo. Hay opciones para todos los bolsillos. Gracias, Pablo. Hasta luego.